hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy llegamos al sin duda el debate más candente de los deportes de inercia cuando tú hablas con alguien que no conoce este mundillo lo primero que te dice así esas carreras cuesta abajo ahí supongo que gana el que más pesa no pues no no gana el que más pesa vamos a ver por qué qué influencia tiene un vehículo más ligero o más pesado en el rendimiento de nuestro coche de inercia cuando nosotros vamos bajando una montaña tenemos una serie de fuerzas que nos aceleran y una serie de fuerzas que nos frenan qué es lo que nos acelera evidentemente no tenemos motor no tenemos transmisión lo único que nos acelera es la fuerza de la gravedad la fuerza de la gravedad nos atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la tierra con una aceleración constante que seguro que hasta conoces que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado es decir tú aceleras o sea incrementas tu velocidad 9,8 metros por segundo cada segundo que pasa 9,8 metros por segundo son más o menos 36 kilómetros por hora es decir si tú te caes de un precipicio al principio estás a cero kilómetros por hora un segundo después o sea un segundo vas a 36 por hora dos segundos después te pones a 72 por hora al tercer segundo te pondrías a 108 por hora o sea que realmente es una aceleración muy fuerte una aceleración de un g te pones de 0 a 100 en un poco menos de tres segundos o sea eso ni los grandes deportivos es una aceleración brutal la aceleración de la gravedad nosotros como no caemos por un precipicio sino que hagamos por un plano inclinado puedes sacar tus conocimientos de trigonometría verás que tiene que ver multiplicándolo por la por la tangente del ángulo que forma la carretera con el suelo que lo puedes aproximar muchas veces por la pendiente de la carretera más o menos te da una cifra aproximada es decir si tú estás bajando una pendiente del 10 por ciento más o menos más o menos más o menos lo que te está acelerando es un 10 por ciento de g un 0,1 g es decir el primer segundo te pondrías a 36 kilómetros por hora el segundo a 72 el tercero a 10,8 más o menos es una aceleración media para un 10 por ciento el hecho de que seamos un cuerpo pesado o un cuerpo ligero no influye nos acelera a todos con la misma aceleración una bala de cañón y una pluma caen a la misma velocidad si estuviese hecho el vacío porque porque hay una serie de fuerzas que no se generan y que son distintas en cada uno de los casos evidentemente esto no es así en los deportes de motor porque el motor es el que tiene que impulsar al vehículo y evidentemente cuanto más pesado sea el vehículo para la misma fuerza que genera el motor va a ser menor la aceleración que cause ese motor por eso nosotros en deportes de energía tenemos la gran ventaja de que básicamente en líneas generales a más peso la fuerza de grabar nos atrae con más fuerza pero la aceleración va a ser siempre la misma lo que sí que tendremos es una mayor energía cinética tendremos más energía en el vehículo en el movimiento cuando estamos en la salida tenemos una energía potencial masa por gravedad por altura y cuando estamos lanzados tenemos energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tendremos más energía contenida en este movimiento es decir si nos damos un golpe vamos a tener más capacidad destructora no tenemos más energía cinética cargada en nuestro vehículo en el capítulo siguiente veremos cuáles son las fuerzas que nos frenan y qué influencia tiene el tener más o menos peso en estas fuerzas que tratan de impedir nuestro movimiento nos vemos el próximo capítulo